Por ahí Ya me voy Para ver Si no olvido Que se trata Que se trata Mi vida Ya no hay fe No hay amor Mi esperanza Y arriba Los borrachos Tienen mi vida Por hoy Si ha tardado Y yo no quiero Desearme Para suerte Y pedir Que vuelva Mi lado Yo no quiero Que sufra Como sufro Y que le pueda Y que le pueda Haberme Mi amor Mi amor Mi alma Mi alma Un herido Y que le pueda Se guarde Y que le dé su perdón Y que le pueda Solo cierre De palmes Cobres padres Que sus consejos Que sus consejos Por Por Sitio Pelo Por Por ahí que no se llama vía truncada No más que chulada